Bajo Plástico, un programa de agricultura. Buenos días y bienvenido una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de AgroRadio, en las imágenes de Agrodifusión, Televisión y también en Radio CL, emisora comarcal de la Costa Granadina y Radio Verga, emisora municipal de Verga. Bueno, vamos a darle los buenos días a José Miguel Serrano. José Miguel, buenos días. Muy buenos días a todos. Hostia, qué potencia de vos, por Dios. ¿Cómo se notan los 25? Hay que venir con ganas. Paco Fernández ya no hace falta que venga. Yo aquí voy quitando puestos. No diga eso. Venga, porque el siguiente eres tú. A mí es que me gusta más ese sitio. ¿Te gusta? Bueno, pues de vez en cuando te lo dejaremos, hombre. No te pongas así. Bueno, vamos a darle también los buenos días a Miguel Ángel Cervilla. Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. También te veo eufórico. Es que hoy hemos calentado. Viene ya entrenado, como se dice. Sí, venimos un poquito calientes. Hemos estado calentando, hemos afinado un poquito la voz y todo entero. Hemos hecho estiramientos también. Por alusiones. Daniel Baño. Buenos días. Buenos días, hombre. Acércate un poquito a la máquina. Ahí está. Buenos días. Bueno, ahora nos contará eso de estiramiento. Bueno, vamos a presentar al invitado de hoy, Andrés Góngora, secretario general de COA en la provincia de Almería. Andrés, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo no tengo tanto impetu. Tengo la voz un poco cascada hoy. Ecualízame bien. ¿Y por qué tienes la voz cascada, amigo? Pues lleva una semana dura. Una semana de mucha movilización y muchas intervenciones. Y bueno, pues ya está. Es lo que toca. Hay que seguir apretando. Bueno, a mí personalmente, bueno, y el martes esta casa hizo un despliegue técnico bastante importante para dar cobertura a la convocatoria de esas dos caravanas que convocaste desde COA, Asaja y UPA, en unidad de acción, como siempre decís. Y bueno, pues estábamos dos unidades. Una salió desde el polígono y la otra salimos desde el Pita hasta llegar al puerto de Almería para esa rotonda de entrada de pescadería. Bueno, pues ese bloqueo. Y bueno, pues allí se concentraron muchos agricultores. También una cosa que más me gusta, medios de comunicación, Andrés. Es decir, muchas televisiones, televisiones nacionales. Es decir, a esto hay que darle repercusión. Y bueno, pues vamos a ver qué acontece. ¿Cuántas personas más o menos acudieron a esa convocatoria, Andrés? Pues, si te soy sincero, no lo sé. Se hablaba de en torno a 300 camiones, entre furgonetas. Sí, había bastantes que iban con varias personas dentro del mismo vehículo. Otros que fueron en vehículos particulares. Incluso agricultores que fueron directos al puerto. No fueron a ninguna de las dos concentraciones, sino que se fueron al puerto porque alguna comercializadora, que ya agradezco desde COAS que apoyaran la movilización a los que la hicieron, que no fueron todos, dicho sea de paso, pero algunas directamente convocaron a la gente allí. Y es verdad que hubo repercusión mediática. Tenemos que aprovechar este momento en el que todavía los medios de comunicación nos siguen prestando atención, después de un mes de movilizaciones a nivel nacional, en el que, bueno, hay que seguir apretando. Hemos tenido dos reuniones con el ministro, pero esas dos reuniones no han avanzado. Y esto significa que a partir de ya, de esta semana y la semana que viene, en la que hay otras nuevas convocatorias, tendremos que seguir apretando porque la negociación está ahora mismo estancada y, al final, nos movilizamos para conseguir cosas. Es verdad que en el sector de frutas y hortalizas lo tenemos más difícil porque nuestro gran objetivo es algo que no es fácil, que son controlar, frenar las importaciones estas que están absolutamente descontroladas. Por eso fuimos al puerto, que no sé por qué en la provincia de Almería se nos ha inculcado de que el puerto de Almería, bueno, no era un puerto importante de cara a las importaciones, a la entrada de mercancía. Y yo del martes sí saco una cosa clara. Sí que es importante. Sí que había camiones dentro. Los que superaron la segunda barrera y pudieron entrar a la zona acotada del PIB, del punto de inspección fronterizo, allí había bastantes camiones de Marruecos. Simapurái, más de los que vimos cuando estuvimos en el puerto de Motril. O sea que habrá que prestarle más atención al puerto de Almería. Vamos a seguir hablando de ese tema, pero vamos a hacer una pausa para publicidad. Y nada, en dos minutos estamos de vuelta. ¡Gracias! Bueno, ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria. Y ahora ya sí vamos a entrar aquí en debate con los compañeros, que los compañeros estuvieron el martes en esas movilizaciones. Andrés, pues, ha puesto el dedo en la llaga. Esa entrada de Países Terceros, que Almería no era un puerto, y como bien has dicho, se encontró un camión. Ahí fue donde vinieron los incidentes, se puede decir, los pequeños incidentes que hubo. Pero, Andrés, ¿qué se encontró en ese camión? Ay, no sé, no se llegó a abrir, ¿eh? Ah, no se llegó a abrir. No, no, la gente fue respetuosa. Pero ya te digo yo lo que llevaba, y no tengo que abrirlo. Ese camión llevaba o judía verde o calabacino con destino a agrofilabres, que está aquí en el ejido. Porque es una empresa conocida, sobradamente por todos, que trae denador, calabacino y judía verde. En su momento empezó con judía verde, pero ahora trae calabacino. Y seguramente ya pronto empezará a tontear también con sandía. Y tenía el sello, se le veía el sello perfectamente, que estaba ahí, que era agrofilabre. Agrofilabre, sí. Además, que estaba rotulado el camión, con el águila. Estaba rotulado con el águila y con todo entero, ¿no? Donde a esa empresa, el Cepime, en el 2022 lo apremia por el crecimiento empresarial que ha tenido. Donde una empresa que tiene 40 trabajadores y factura 17 millones de euros. ¿Sabes? 400.000 euros más o menos por trabajador. A ver qué empresario lo hace aquí en Almería. El sistema ese. Y luego hay otra, que es Indaldinami. Que parecía que también el Cepime este le da un premio en el 2023. Y factura 28 millones de euros también con 70 trabajadores, me parece a mí. Tiene que tener un buen fichador de recursos humanos esa empresa, ¿no? Entonces, y aquí estamos todos pasivos, estamos todos tranquilos, estamos todos historia, ¿no? Ese es el tipo de premio a una empresa que trae productos de otro país, de crecimiento empresarial. Está pasivo o pasiva hasta la administración. Pues la administración, ya ves, a mí me pilló el martes cuando salió el camión. Y lo primero que dice el camionero, no, 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 si vengo cargado de Estados Unidos. ¿Qué línea naviera ha pasado por Almería de Estados Unidos? No, no sé. Nueva York, Almería. No, pero bueno, al final, si es que lo sabe todo el mundo, que no se están escondiendo. Cualquiera que sale a las 7, a lo largo del día, se cruza un camión de Marruecos. Aquí mismo, muy cerca de donde estamos, en Santa María del Águila, en la Ardehilla, donde está el Mercadona, la parte de atrás, están aparcados los camiones de Marruecos. ¿Y esos dónde van? ¿Por qué están ahí aparcados? Está claro que van a empresas que están aquí. Porque los dos ejemplos que han puesto, los dos están trayendo género en Marruecos. La segunda ya ha desaparecido, ahora tiene tres CID diferentes. Y en medio de los invernaderos, me estoy refiriendo a Indardinami, está manipulando, o Dios sabe qué, haciendo con los camiones que entran dentro de una zona, concretamente, que está en la venta del pobre. Esto se le ha dicho a la Delegación de Agricultura. Agrofilabres, por lo menos en tres ocasiones, este que os habla, le ha dicho, le ha mandado fotos de, aquí están descargando género en Marruecos, entrar a ver lo que se hace. Pero es que aquí nadie dice nada. Si se multan, si no se multan, si se les pilla, qué están haciendo con las mercancías, si se cambian las etiquetas, si se analiza. Entonces, está claro que el descontrol con las importaciones, el máximo responsable es la Administración, todas las Administraciones, que están siendo cómplices de lo que está ocurriendo. Esto no ocurre por casualidad. Si al que está trayendo género en Marruecos se le apretara, porque dicen que no puede declararse ilegal, pero por lo menos apretar sí, otro gallo cantaría, pero es que lo tienen muy fácil. Pero, Andrés, si es que tienen la cara más dura que el cemento, que nos estamos manifestando en la puerta y quieren sacar el camión delante nuestra. Es una provocación. Es una provocación. Que te esperas dos oricas y no pasa nada. Claro. Te esperas dos oricas y no pasa nada. ¿Sabes? Una empresa que está trayendo productos de Marruecos, rotulada, rotulada y encima todo, quiere salir por delante nuestra. El día de la manifestación. El día de la manifestación. Es una provocación. Es una provocación. Eso es similar a cuando estuvimos en Algeciras, que el mismo día que estábamos manifestando en Algeciras, estaba nuestro presi en Marruecos negociando ahí una financiación. Eso es, al final, es un abuso. Es un abuso, pero es lo que tenés. Bueno, pues, Andrés, la organización agraria está ahí retomando otra vez las calles. ¿Por qué el agricultor? Decimos que es la administración. Pero ¿por qué el agricultor también es pasivo? Bueno, sí. Yo creo que falta mucha gente para salir a movilizar. Pero mucha, mucha. Convocamos, organizamos lo mejor que sabemos. Creo que nadie puede decir que no se ha enterado, porque sobradamente se ha difundido. Hoy me decía un agricultor, tenéis que hacer asamblea, digo, pero si no viene la gente a las manifestaciones, van a venir a la asamblea. O sea, que la gente está enterada. Es verdad que llevamos con este mismo tema, sobre Marruecos, sobre las importaciones y tal, llevamos décadas, no años, llevamos décadas. Y la gente está, bueno, no se lo cree, no les suena, pero yo creo que hay que mandar un mensaje al agricultor que una de nuestras obligaciones dentro de nuestra actividad laboral es pelear y es reivindicar y cuando hay que estar en el invernadero, pues estamos en el invernadero y cuando hay que salir hay que salir, hostia, porque mañana, si no ya ha ocurrido hoy, seguro, hoy, va a haber gente quejándose en el bar de que hay que ver lo que está entrando de fuera y aquí nadie hace nada y los sindicatos agrarios no hacen nada y aquí es que nadie hace nada. Porque eso me lo he encontrado yo el mismo día que se acabó la manifestación por la tarde. Hombre, entonces, creo que tenemos que tomar un poquito más de conciencia de que hay que destinar tiempo a reivindicar. Mira, estoy en un grupo de, se llama Apoyo al sector primario. Ahora mismo tiene 93 guasas sin leer, 93. Lo suelo vaciar tres, cuatro veces al día. Hay veces de 200 guasas. El fin de semana pasado 780. Y aquí el compañero Miguel Ángel Cervilla en una entrevista que se le hizo el martes por la mañana a lo largo de la manifestación él hablaba de que siempre están los agricultores de que no tenemos perdón, cojones y dijimos, vale, pues los cojones parece que se le quedan en el grupo de guasas. Muchos grupos de guasas que tal y tal pero luego al final ¿dónde estáis? Tanto quejaros, tanto quejaros y tanto algunas veces incordiar porque es que dice 780 guasas en un fin de semana ¿es que no tienes vida? Yo pregunto que no tiene nada que ver hoy el martes cuando hicieron hicimos la manifestación estaban las tres organizaciones agrarias y yo le pregunto a los agricultores si nos quitan el cuádeno digital ¿es malo o es bueno? Si nos arreglan el sistema de módulos y nos lo ponen a 350.000 euros ¿es malo o es bueno? Y si intentamos desparalizar un poco las exportaciones a países terceros ¿es bueno o es malo? Entonces que no me venga nadie que las organizaciones agrarias no están haciendo nada creo que es un bien común que nos beneficia a todos convoque quien convoque lo haga quien lo haga Estoy de acuerdo pero que seguro que te van a decir que es que esto ya el gobierno lo iba a dar Lo tenía pensado Sí, seguramente lo tenía en mente Yo digo que esperen que va a dar mucho ¿sabes? A mí me han dicho eso o sea yo tengo delante de mí agricultores me han dicho claro movilizáis ahora porque ya sabéis que el gobierno esto lo iba a conceder Digo entonces ya Ante eso que puede decir La bola de cristal es buena Yo digo que convoque quien convoque que haga quien lo haga porque bueno yo no digo que todo el mundo comulgue con Coan ni con Asaja ni con UPA ni con nadie que salgan independientes pero salí a la calle sea quien sea Estoy de acuerdo Antonio que estás cuajado para cuajo perdón para cuajo el que consigues con Ecotop de aerografía especiales eso sí un cuajo y no lo que tengo yo que solo tengo un cuajo bastante importante Sí, sí, sí a ti y sin producto y sin Ecotop Pero bueno dicho eso también quiero decir que el que el martes no se enterara de la manifestación es porque no le dio la gana porque si el martes fue a descargar cualquier armazón a descargar lo que fuera no pudo descargar porque hasta las 2 de la tarde el 80 o 90% de los armazones estaban cerrados porque habían apoyado al sector pero claro ¿qué pasó? por la tarde pues daban los camiones en la huerta a las empresas yo el martes di una huerta allí por Adraigas y todas las empresas tenían de 8 o 10 camiones allí en la puerta para descargar de cola más todo lo que hubiese descargado a las 2 Pero por la mañana No, no por la mañana que no te echaban ni caja Sí, sí pero por la mañana ¿dónde estaban? Pues llenando el camión Llenando el camión Yo creo que es importante considerar que manifestarse y reivindicarse es parte del trabajo Sí, sí Que todos los segmentos profesionales lo hacen Es lo que he dicho él antes Es lo que he dicho él antes Igual que concibes que tienes que ir a la gestoría o tienes que ir a determinados mandados pues tienes que manifestarse uno de ellos A ver que no se ve a corto plazo porque esto es algo para intentar mantener el futuro y a eso implica pues visión a largo plazo cosa que es lo que yo creo que carece un poco Bueno también tengo que decir cuando yo estuve hace dos semanas el lunes en Madrid no pudimos hacer radio porque tuvimos la inmensa suerte que la línea que está en tierra de Almería esto cae en dos gotas o viene una bocana de viento aquí siempre pasa algo no pudimos entrar en directo hasta las cuatro de la tarde que pudimos tener recuperar la señal había un señor que ya lo he contado 25.000 agricultores manifestándose por las calles por la avenida de Madrid y había un señor que creo recordar que vino de Extremadura con un pedazo de madera estos no representan iba solico delante de 25.000 agricultores y la pregunta es ¿y te pegas el viaje de Extremadura para llevar la madera? Esa es tu reivindicación yo me pregunto ¿de verdad tu preocupación es esa? o sea si la única preocupación que tú tienes como agricultor es que no estás de acuerdo con las tres organizaciones agrarias hostia pues dichoso de ti porque vivirás muy bien que está en su derecho absolutamente pero la pregunta es ¿y tú a quién representa? porque los 5 kilómetros que se pido con la madera ese salió harto de madera ese salió harto bueno señores tema manifestación lo tenemos ya cerrado yo quiero también decir que yo creo que ya estamos demasiado pasivos también con el tema que hay que adaptarnos a Marruecos que a lo mejor nosotros tenemos que hacer el Holanda de Marruecos que a lo mejor nosotros tenemos que ver nos adelantar en el tema y yo estoy también cansado de escuchar todas esas gilipolleces ya de que nosotros tenemos que ver hecho el Holanda de Marruecos ¿sabes? eso ya olvidemos ¿no? hay mucha gente ya pues para quitarte un poquito no pues esto hay que adaptarse ya esto pues al final lo suyo sería comprarle a ellos y venderlo a nosotros en que ponga producto marroquí pero tener nosotros las cadenas aquí no tenemos nada ¿sabes? porque nosotros lo mismo que le hemos conseguido al tema de Holanda quitarle las cadenas ellos nos van a quitar las cadenas con tal que producen mucho más barato que nosotros mira el que dice eso es que no tiene ni zorra idea o tiene los intereses muy claros vamos a ver las cadenas de distribución agroalimentaria son empresas que se dedican a intentar comprar lo más barato posible donde le presten el mejor servicio para intentar vender lo más caro que puedan y ganar el máximo dinero así funciona una cadena aglutinando muchos kilos y uno de los objetivos que tiene una gran cadena de supermercados es la eliminación de intermediarios ¿por qué hay cadenas de supermercados comprando en Almería y no se van a comprar a otros proveedores que puedan estar en Francia o puedan estar en Holanda? porque saben que el producto está aquí en el momento que una cadena de supermercados detecta que tú no eres productor sino que eres una ficha más dentro de la cadena lo que hace es quitarte como intermediario porque ese margen si tú eres de Almería estás trayendo productos de Marruecos y te estás ganando 20 céntimos por kilo la cadena de supermercados cuando lo detecte esos 20 céntimos los va a querer para ella es que es de cajón no hay que ser muy listo para eso porque eso nos pasó aquí a nosotros en Almería eran los valencianos que venían a comprar la sandía hasta que los supermercados dijeron la sandía no están en Valencia están en Almería y venían a comprar aquí y con Holanda igual acordaros cuando nuestra salida única era ir a Perpiñán porque no teníamos y cuando se dieron cuenta que el producto que había en Perpiñán era almeriense pues empezaron a comprar en Almería eso es lo que ocurriría si nosotros nos convirtiéramos en el labor de la producción de Marruecos en todo eso claro que habría gente que ganaría muchísimo dinero el agricultor de Almería ya os digo yo que no preguntas señores estamos hablando por cosecha últimamente son unas 12.000 hectáreas de pimiento lo que se siembra en Almería y unas 10.000 o quizás un poquito menos de tomate ¿qué pasaría si al final dejamos que Marruecos nos coma la tostada del tomate? esas 10.000 hectáreas ¿a dónde irían? pepino y pimiento ¿tú sabes lo que le pasó a las minas de Asturias a los artornos de Asturias que están cerrados ¿no? pues yo creo que lo que nos pasaría aquí de hecho yo este verano porque si es el año como está imagínese tú que doblácemos la producción de un cultivo pues ese cultivo lo fundíamos lo fundíamos aquí aquí en todos lados lo fundiríamos aquí aquí no nos sería viable y lentamente 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 en 4 o 5 años pues desapareceríamos y teniendo en cuenta que cada vez las explotaciones son más productivas porque se tiende a eso a ir creciendo en producción por metro cuadrado no lo tengo tan claro eso mira en la provincia de Almería hemos llegado a tener 12.000 hectáreas de tomate cuando el tomate era el primer cultivo en importancia de eso hace aproximadamente unos 7 años cuando Almería no tenía las 32.000 hectáreas que estábamos por debajo estábamos en 28 hace 5 años 6 años ya el tomate ha entrado en una crisis que salvo el año pasado que mejoraron los datos ha ido perdiendo hectáreas el año pasado se quedó en 8.000 hectáreas este año se ha recuperado un poco llegando a las 8.300 las otras 4.000 hectáreas se han repartido y por eso el pimiento ahora está por encima cuidado pero el pimiento también está atravesando por momentos a lo largo de la campaña de dificultad se ha aumentado un pepino y se ha aumentado un calabacino hasta el punto de que cuando el virus no ataca el calabacino no vale y eso lo sabe todo el campo almeriense eso lo que el hombre ve ya efectivamente y es así el momento que el año que el virus se relaja cuando empezó a venir semilla resistente al virus digo pues ya lo hemos liado y efectivamente pues mirar el precio de escalabacino todo el año que no levanta y berenjena pues igual peor todavía berenjena pues se han puesto 50 hectáreas más esto es difícil yo creo que si Almería sigue perdiendo hectáreas de tomate que no hay alternativas y cambios de cultivo Almería lo vamos a pasar muy mal hasta el punto de empezar a perder superficie porque cuando se nos cae la judía verde la judía verde en los años 80 y principios de los 90 que hay algunos que son muy jóvenes no os acordáis pero llega a ser el segundo cultivo en importancia en la provincia de Almería que se sembraba muchas habichuelas muchísimas se cayó pero se pudo crecer en tomates se pudo crecer en pepino holandés que ni se sabía que existían se pudo aumentar la superficie en California que tampoco era un pimiento conocido aquí y hubo otra alternativa se cae la judía verde casi desaparece pero el sector fue capaz de asimilarlo ahora mismo el tomate si se cae es imposible asimilarlo no hay forma o sea que cuidado que nos estamos jugando más de lo que muchos nos creemos señores tomateros no señores de todo pimenteros yo tengo aquí una pregunta para ti Andrés llevamos muchos años en manifuno llevamos lleváis llevamos en campos ya muchos años peleando con el mismo tema lo que te habéis dicho y yo creo que ya casi que se está normalizando el que Asaja reivindique Asaja, Coa, UPA reivindique el tema de la entrada de PS3 yo creo que eso ya es una noticia que la está normalizando desde un punto de vista desde una perspectiva ¿cómo crees que el campo podría hacer que las las manifestaciones tuviesen más apoyo más mayores logros? pues creo que hemos empezado un camino y lo digo estoy como en mi casa y lo digo como si estuviera en mi casa en el que hace unos años no hemos tentado bastante la ropa por lo menos esta organización que te habla de no sobrepasar unos límites y me voy a explicar creo que hemos empezado un camino de directamente decir que el producto de terceros países envenena a la gente antes nos tentábamos la ropa porque ostras a ver si generamos miedo y generamos rechazo en el consumo y hay que pensárselo porque puede ocurrir ahora está ocurriendo con la fresa hoy está ocurriendo con la fresa por la alerta sanitaria de Marruecos y está ocurriendo un descenso de consumo de fresa española no marroquí española sí sí en el mercado no está dos euros y pico entonces es verdad que eso lo hemos tentado mucho pero eso hacía que la opinión pública los medios de comunicación de fuera de la provincia de Almería y el consumidor en definitiva no detectará que hubiera un problema con las importaciones todo lo contrario entran productos más baratos de fuera pues qué bien ¿no? más barato más barato ahora hemos entrado y creo que esa dinámica esa línea de trabajo hay que seguir apretando es arriesgada lo sabemos pero creo que hay que seguir apretando por ahí ¿no? y luego hay otro otro factor que yo me ha sorprendido muchísimo este año en las movilizaciones que se llevan haciendo prácticamente desde el mes de enero y es que el tema de las importaciones de terceros países era un tema de hortaliza que tú salías de la provincia de Almería yo llevo muchos años en la COA y me recorrí España entera y saliendo de la provincia de Almería y la costa de Granada la preocupación de los agricultores era la PAC y la ayuda de la PAC y ahora hostia pues ahora veo movilizaciones como la que estuvo Antonio en Madrid conmigo en la que se hablaba de las importaciones y había agricultores de todos lados pero tú no te encontraba hace unos años a uno en Extremadura hablando de las importaciones te lo encontraba hablando de la PAC y en La Mancha y en Castilla y León entonces yo creo que algo ha ocurrido en cuanto a las importaciones de terceros países en el que la mayoría de los agricultores incluso fuera de España señalan a las importaciones como el problema central de la agricultura y tengo esperanzas de que esto sirva para hacer cambiar las políticas comerciales de la Unión Europea tenemos una elección a la vuelta de la esquina yo lo voy a ir diciendo en todas las entrevistas que me hagan de aquí a las elecciones se lo voy a recordar a la gente porque es una obligación movilizarse pero también ir a echar la papeleta en la urna y saber cómo echar la urna bueno cada uno que vote lo que cree Andrés en relación a lo que has dicho de esa contaminación de los alimentos que se producen en Marruecos precisamente esta semana me manda un amigo un enlace de Vox Populi que aquí viene el titular los alimentos españoles más contaminados que los de Marruecos ¿te han salido eso? lo tenía en el grupo de Bajo Plástico lo acabo de enviar porque se presentan esos análisis en los que te quedan muertos que un medio de comunicación está ayudando ¿eh? bueno no seamos ilusos Marruecos no son pobres agricultores marroquí son los oligarcas marroquí y bien enlazados con la Casa Real sabéis que el rey de Marruecos es la persona más millonaria de toda África o sea no estamos hablando de una economía la economía individual y sustenta buena parte de las explotaciones agrícolas y además sin cortarse la explotación agrícola más importante en Marruecos es Dominio Real que pertenece al rey de Marruecos con socios sobre todo franceses fundamentalmente Azura que está en Perpiñán los que han hecho 500 hectáreas de invernadero en el Sáhara al lado de Dacla junto con Dominios Reales y estamos hablando de empresarios de capital de fondos de inversión capaces de poner el titular en el medio de comunicación que vosotros queráis Azura recientemente ha sido adquirida por el Fondo Soberano de Emiratos Árabes o UNO Alaspa recientemente que también recientemente ha adquirido explotaciones agrícolas en Huelva es decir todo eso ahí hace cuatro días es que las fresas iban a Huelva las fresas de Marruecos que iban contaminadas su destino era Huelva ostras porque se dice no es que iban hacia Francia no iban a Huelva a que iban a Huelva me podéis explicar a que iban fresas a Huelva procedentes de Marruecos porque la explicación es bastante clara a poner etiquetas hombre si te das cuenta tú te metes en la zona de Sevilla la zona de Huelva la zona de Cádiz pues antes eran más que cereal y un poco de paro y oye pues los últimos años con el tema de que un poco de riego han plantado muchísimas plantaciones de naranjos de melocotoneros de esto que ya también le estorban también las importaciones de otros países sabes que hace unos años para quitarle un poco el hambre le das ayuda y le das esto para que la gente pueda sobrevivir en sus pueblos plantando este tipo de plantaciones y ahora que ya están los árboles grandes que está ya todo generado un proceso de todo en marcha y empieza a traer productos de otro país pues vaya risa que te da Antonio ¿cómo lleva el cuajo? porque yo te sigo viendo cuajado entre el cuajo y la risa a cuajo el que consigues con el co-top de orogras especiales eso sí que es un cuajo y no lo que están disfrutando los agricultores por desgracia con esas entradas de países terceros ¿tema zanjado compañero? hay para dos o tres programas sí 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 pero bueno vamos a ir dosificando vamos a ir dosificando porque en el día de hoy el tema que queríamos aquí a petición del amigo Daniel Baño Andrés cuaderno digital dudas que tienen estos agricultores de lo bueno y de lo malo que es el cuaderno digital para los agricultores españoles pues de bueno no lo sé porque todavía no de verdad no entiendo que vaya a tener una faceta positiva tenemos un cuaderno ahora mismo un cuaderno agrario que es en papel que cualquier agricultor lo tiene en su explotación o casi todo nos lo lleva nuestro técnico agrícola y en la que se van apuntando las compras con cierta flexibilidad eso en el cuaderno digital podría funcionar del mismo modo esto no es una cuestión de que el agricultor no pueda usar una tablet o no se pueda usar un ordenador para hacer el cuaderno digital de hecho la mayoría de los técnicos que nos llevan el cuaderno digital lo tienen ya en soporte informático ¿dónde está el problema del cuaderno digital? que a lo mejor y ahí me echo yo mismo las culpas no hemos sido capaces de explicárselo a los agricultores lo suficiente pero por lo menos el agricultor creo que tiene bastante claro que bueno no tiene nada el cuaderno digital es una herramienta unas más que forma parte del SIEX el SIEX es una herramienta global que quiere poner en marcha el Ministerio de Agricultura con el beneplácito de la Comisión Europea porque están diciendo que va a ser obligatorio que a día de hoy no lo es y el SIEX que es el Sistema Integral de Explotaciones es donde va a ir donde se va a volcar toda la información sobre tu parcela sobre tu explotación toda ¿vale? una de las informaciones que se mete dentro del SIEX es el cuaderno digital pero hay muchas más ¿vale? donde comercializas la empresa comercializadora cuelga al SIEX tus datos de lo que tú vendes lo que tú comercializas las comunidades autónomas cuelgan en el SIEX los niveles de protección medioambiental que tu explotación tenga ¿vale? el que te vende los fertilizantes el que te vende los abonos cuelga en el SIEX y tiene que cuadrar con lo que pongan en el cuaderno digital y en la receta del técnico agrícola ¿qué nos ocurre? pues nos ocurre que el 40 o el 50% de la superficie agraria española tiene algún nivel de protección algún nivel en el caso de la provincia de Almería fundamentalmente contaminación por nitrato el cuaderno digital lo que te impide es que tú como agricultor puedas decidir cuánto abono hecho qué tipo de abono hecho en qué momento lo tengo que aplicar o en qué momento tengo que aplicar uno u otro fitosanitario además tiene un diseño pensado en los cultivos extensivos de cereal en el que se hace un tratamiento o dos y en el que se pone un abono de cobertura pero claro te dice bueno pero que yo tengo invernadero que yo tengo que empezar a sembrar a primeros de agosto como es que va a sembrar en julio pero bueno a primeros de agosto yo no sé si va a hacer más calor o menos no sé cómo van a ir las plagas puedo tener un año en el que el pulgón se ponga cabezota por ejemplo y tengo que utilizar claro que lo hay o puedo tener un año en el que con dos pases de cobre no me sirva y aquí tenemos pepineros ¿no? porque eso porque se te pone oye y el cobre pues tienes que usarlo un poco más de la cuenta porque el mildio está cabezota entonces eso no puede venir determinado en un cuaderno digital en el que otras cosas te habla de las unidades de fertilizantes pero sin entrar en reconocer que hoy en día la agricultura almeriense y muchas otras estamos utilizando unos niveles de fertilizantes técnicos que no derivan nitrógeno al subsuelo pues eso no lo tienen en cuenta porque siguen pensando en la urea del saco de 50 kilos pero es que eso ya no se usa entonces mientras si hubiera una posición racional si desde la administración desde los despachos se contara con la organización agraria con los técnicos agrícolas y oye se pudiera diseñar una herramienta que nos permitiera tener todas esas cosas en cuenta pues vale nos parecería bien pero es que no va a ser así va a ser para prohibir y sancionar y al que no se lo sepa vamos va a ser así y claro eso va a ser un problema y va a haber un problema mayor que lo tenemos clarísimo en la COA la explosión del mercado negro de fertilizantes fitosanitarios si tú en tu cuaderno digital ya no puedes comprar más nitrato amónico no puedes echar más nitrato de calcio en el mes de enero y te queda un cultivo de primavera por sacar ¿me explicáis qué hacemos? pues seguramente grandes cultivadores con grandes superficies de cientos o miles de hectáreas que puedan comprar o asignarse un volumen muy importante de fertilizantes y no usarlo porque su objetivo no es producir pues van a poder se reventar entonces si se lo estamos diciendo al ministerio además es que va a ocurrir estoy segurísimo que va a ocurrir y no es que vamos a ir ahora a ver la furgonetilla a ver donde compramos el maletero del coche eso es complicado pues ya pasó eso es complicado y con el tema bueno porque nosotros no nos van a poner estos impedimentos que acaba de decir Andrés pero la más gracia es que volvemos a lo mismo las importaciones de países terceros podrán gastar todo lo que le da la gana todas las materias activas que le consideren que son esas siempre y cuando no pase del LMR y nosotros aquí limitados correcto también pues ya no es limitado por el LMR sino es limitado por digamos por el por el uso las veces de uso que determina el fabricante de determinado producto porque hay una serie de productos por ejemplo un bacillus un bacillus depende de la marca del bacillus no sé si son dos o tres pases pero no es por lo que se termina es por lo que registra bueno correcto correcto claro porque ya hemos hablado en otras ocasiones de que en Europa de que muchos productos no tienen no tienen más registros porque en Europa es muy caro registrar un producto no es por tema de salud es porque a la empresa tal no le ha interesado no le ha interesado registrar tres pases por cultivo le ha interesado registrar dos está claro porque yo a lo mejor puedo tratar 17 veces veces con acetami pri pero si mi si mi LMR cuando sale el producto está por debajo de los límites que problema que problema tenemos yo no lo entiendo hay una cosa que la gente y desde que estamos con intenciones de ser demasiado verdes estamos perdiendo el norte cuando tú reduces fertilizantes cuando tú reduces fertilizantes reduces minerales ¿no? luego queremos frutos nutritivos si vamos a ver si los minerales nosotros los aportamos en saco van al fruto una parte va al fruto otra parte va al tallo otra parte va a la hoja el 40% de la masa seca es fruto pues todo eso son minerales pero es que creemos lo que nos quieren contar si pero tampoco en estas movilizaciones y tal ahora tenemos que darle una vuelta porque se ha intentado por parte de algunos grupos y algunas redes sociales o medios de comunicación decir que lo que estábamos reivindicando era la no protección del medio ambiente y eso no es verdad el agricultor somos los primeros interesados en estar en un entorno protegido conservado y yo quiero que mi tierra siga siendo agrícola muchos años como en la alpujarra por lo mismo y eso hay que darle la vuelta porque de forma torticera interesada no es que los agricultores lo que quieren es que no se les controle que no se les vigile que pueden hacer con el medio ambiente lo que quieran que no se que y eso no es así ahora lo que queremos queremos hacerlo compatible con nuestra actividad evidentemente desde un punto de vista lógico pero si miras lo que estamos haciendo con el control conservativo que estamos controlando las plagas ya poniendo plantas aromáticas para que las plagas sean más atraídas por plantas aromáticas y plantas que no tengan importancia económica y que dejen en pan nuestros cultivos si es que estamos llegando a un nivel que vamos no sé yo si en Holanda están de esa manera en el control de plagas pero esas cosas no se tienen eso no se va a decir nunca tú tienes por ejemplo un producto como el Movento que tiene se echa el Movento a una dosis de 0,5 creo recordar y con un volumen máximo porque el fabricante ha determinado que tienes que cubrir la hectárea con mil litros que saben ellos si un día tienes un 30% de humedad que tienes levante en la finca y se evapore el producto antes de llegar a la hoja o tienes un pepino caña y cuelgue o tienes un pepino a media altura entonces que hacemos tratamos a 0,3 e inmunizamos la plaga eso ya lo hemos hecho con muchos productos o sea sería esto que estamos hablando sería pues acelerar el proceso de que las plagas se inmunicen y aumentar los problemas desde cuando nos salió la fauna auxiliar vosotros sabéis la calidad no todo la calidad de vida que hemos conseguido la gente verdad de cuando empezamos con la fauna auxiliar y yo soy el primero que tengo fauna auxiliar en mi finca y soy el primero que intento de que mi fauna auxiliar no se llegue a morir con ningún tratamiento porque para mí la vida es la fauna auxiliar porque nos quita un montón de tratamientos y un montón de productos correcto yo al principio de esta campaña bueno llevo varias se lo decía a mi padre digo la pilaños que te has tirado tú arrancando ayer bajo y ahora lo estoy sembrando yo claro tú fíjate si estamos llegando a un nivel de salud medioambiental que ya están apareciendo ácaros autóctonos de la zona controlando las plagas la famosa araña de terciopelo que no es una cosa que conozca solo uno la araña de terciopelo los anístidos la mariquita famosa aquella que había desaparecido ya vuelve a ver otra vez levantan las piedras y hay mariquita las crisopas tú ya empiezas ya en la guita están las guitas llenas de puestos de puestos de crisopas que crisopas tenemos nosotros en la entrada de la emisora eso es síntoma de salud la administración va bastante detrás y las normas y las reglas van de estar bastante detrás y a veces se criminaliza al agricultor cuando cuando han sido otros los que han insistido en en cómo había que hacer las cosas lo digo por lo que ha comentado el compañero sobre su padre diciendo que había que limpiar las orillas yo he limpiado muchas orillas y había que encementarla para que no naciera hierba pero es que había un decreto de la Junta de Andalucía que sigue estando en vigor el decreto de lucha contra insectos vectores para acabar con el virus de cuando empezó el virus de la cuchara en tomate que fijaros a donde me estoy yendo que dice que no se pueden dejar restos de poda dentro de las explotaciones y nada más quitar el tallo había que sacarlo y que dos metros alrededor del invernadero no podía haber malas hierbas ni ninguna vegetación para que no se sirvieran como reservorio de plaga eso está escrito por técnicos que en alguna universidad habrían estudiado y por gente que estaba en la consejería de agricultura en aquellos años y sigue estando en vigor y por supuesto que no se podía quitar una tela para que te entrara nada de la calle porque era sancionable sancionable yo quito las telas de las ventanas tú sabes la cantidad de necremus que entra si me pillan me multarán pero la cantidad de necremus que entra con el tema de control de la tuta sin tela y luego en referencia a la cantidad a lo que ha dicho antes de que ellos determinan la cantidad de minerales en todas las recomendaciones de abonado que nos hacen los técnicos pues en el cultivo del pepino es un cultivo que está más extendido lleva muchos años el cultivo del tomate en el segmento del tomate a nivel genérico también y en el pimiento también pero un tomate cherry no será igual que un tomate en rama o un tomate gordo y las recomendaciones técnicas que hay son generales yo por ejemplo hago pimientos palermo y hago pimientos mini y no tiene nada que ver con California entonces me van a decir a mí también un cultivo que ni siquiera tiene bibliografía no tiene datos me van a decir también que no puedo gastar esto que no se sostiene no tiene lógica ninguna o un cultivo dentro de la misma variedad que esté injertado o no esté injertado efectivamente si se maneja diferente Antonio que estás cuajado pues claro que estoy cuajado para cuajo el que se consigue con ecotop de aerografías especiales eso sí el cuajo y fíjate como estoy yo de cuajado y Andrés yo tengo una pregunta acerca del cuaderno digital no sé si todavía digamos a lo mejor a las organizaciones han pasado algún tipo de boceto o lo que sería el soporte del cuaderno digital o la aplicación si sería en sí para que a lo mejor pues bueno vayáis transmitiendo esa información a los agricultores o no y cómo está siendo el soporte porque bueno históricamente ya sabemos que lo que viene de arriba no suele ser ni fácil ni operativo por la general pues mira no lo sabemos porque no existe el ministerio de agricultura tiene que poner a través del FEGA que es quien está elaborando el cuaderno digital cómo va a ser el cuaderno digital el FEGA ha contratado a una empresa con un contrato multimillonario dicho sea de paso de cómo va a ser el cuaderno digital en principio muy parecido al cuaderno de campo en papel con más datos en cuanto a los temas de riego y los temas de comercialización pero el formato no lo está dicen que va a ser asimilable a los cuadernos digitales privados que se están intentando comercializar en el sector el consejo de esta organización agraria es que nunca jamás nadie contrate un cuaderno digital o ponga sus datos en un cuaderno digital que sea facilitado por una entidad financiera o una empresa privada porque estás dando la puerta de acceso al CIEX y a tus datos una vez que haces el cuaderno digital no solamente accede la empresa puede acceder al cuaderno digital a los datos que tú has metido sino que abre la puerta de enlace al CIEX que es la plataforma que el ministerio tiene sobre la información de tu finca en la que vas a ver dónde comercializas cuánto factura al año cuántos trabajadores tienes cuadrar datos cuánta superficie tienes qué nivel de protección etcétera etcétera entonces nuestra recomendación porque hay entidades financieras ofreciéndolo vamos yo tengo en el móvil hasta el que me lleva al riego me ha puesto lo del cuaderno de explotación no es aconsejable salvo que sea una empresa la que te firme que va a ser confidencial que va a ser pero aún así nosotros estamos aconsejando que no se subcontrate con nadie nos sacuden 150 euros por la protección de datos y todos los mediodía te están llamando 50 teléfonos que te llaman por tu nombre supuestamente tengo una protección de datos que nadie debería saber mi número de teléfono ni cómo me llamo y algunos te ofrecen algo que ya te dicen el número de la entidad bancaria eso ya es rizar el rizo Andrés una pregunta es decir se está luchando por no la implantación del cuaderno que hay actual si uno que realmente se ajuste en el caso de Almería pues al cultivo y a los nutrientes que se utilizan Andrés es decir esa lucha para frenar ese cuaderno genérico que quieren poner la están haciendo las organizaciones directamente en Europa o en cada país en el ministerio correspondiente no ahora mismo se está haciendo a nivel de ministerio porque para lucharlo en Europa hace falta abrir una reforma de la política agraria comunitaria el cuaderno digital se incluyó en la última reforma hay plazo la PAC hablaba de finales del año 2026 para su aplicación obligatoria el ministerio quería ser el primero el ministerio español en ponerlo en marcha a nivel europeo se lo llevamos diciendo no sé a qué vienen estas prisas esto no está adaptado no sabemos cómo va a funcionar y no es una exigencia europea a día de hoy pero es verdad que en el año 22 a finales ya querían que fuera obligatorio en el año 22 hace dos años se consiguió paralizar y ahora se está hablando de que sea voluntario el ministro se ha empeñado en que sea voluntario no suena a trampa no suena a que es trampa creo que a nivel de reforma de la PAC en la próxima reforma de la PAC este tema se va a ralentizar o se va a cambiar se va a conseguir cambiar porque yo y esto a lo mejor es pecar de optimista ¿no? pero es que si no no puede vivir uno creo que va a venir momentos de cambio en la administración europea lo hemos visto por ejemplo con el rechazo al reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios que era un disparate el nombre queda muy bien porque para poner nombres en Europa son unos artistas pero lo del reglamento de uso sostenible de productos fitosanitarios era la debacle del sector y además se llevó en la comisión de medio ambiente sin consultar a la comisión de agricultura una cosa y al final el parlamento lo rechazó luego nos han dado otra bofetá con la aprobación de la ley de restauración de la naturaleza otro nombre estupendo maravilloso que bonito que sostenible pero que vamos que va a poner a mucha agricultor con su finca expropiadas sin dinero como yo digo eso para lo que va a servir la ley de restauración de la naturaleza porque muchas explotaciones se van a quedar que no van a poder hacer nada con ellas si sale adelante entonces yo estimo que va a haber un cambio un cambio porque nos enfrentamos como he dicho antes a unas elecciones que están a la vuelta de la esquina creo que la comisión europea y algunos estados miembros están viendo que se le está viniendo la pareja a la barriga como decimos aquí y creo que tiene que venir cambios porque esto era un sinsentido Europa se estaba pegando un tiro en el pie si renuncias a alimentar a tu población tienes un riesgo que es inasumible por la sociedad entonces creo que al final esto está calando y que va a venir un cambio ojalá bueno de los resultados en Portugal que es decir el gobierno portugués realmente no le castigaba al sector agro y fíjate cómo ha cambiado el tema ahí Andrés o el holandés a mí me llegó una noticia que en Holanda un grupo un grupo sindicalista de agricultores y ganaderos ha llegado a tumbar a un partido político un partido que nació de un proceso de movilización y que está vinculado a los sectores agrarios y ganaderos pero es verdad que Holanda quería sacar adelante una medida restrictiva sobre las explotaciones en este caso las granjas de leche de leche de vaca Holanda os podéis imaginar en un sector muy potente en el que pues prácticamente cerraban más de la mitad de explotaciones y en muchos pueblos era la desaparición del pueblo por un tema de la contaminación de nitratos derivados de los purines de los animales y la decisión fue cerrar y eso es verdad que hizo que se generara esa corriente de opinión que fue luego aprovechada por una corriente política y que la sociedad holandesa en este caso les dio la razón y es verdad en determinadas áreas poblacionales de Holanda quedaron como la primera fuerza política que yo creo que es importante y que alguno debería de tomar nota Andrés en relación a lo que dice Europa ha pillado una tontuna una deriva que sí que somos muy sostenibles y lo que hace Europa es pasar su miseria a otros países y a otros continentes como es África es decir somos sostenibles venga la ganadería a donde corresponda la agricultura a donde corresponda haciendo las atrocidades que correspondan y a los productores europeos pues a chicharrarle la vida ¿no? es decir Europa también es una hipócrita como la copa de un pino hipócrita y un poco y un poco inocente en ocasiones porque yo creo que están utilizando y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones los acuerdos comerciales o esa permisividad no es decir bueno vas a poder traer la mercancía que quieras a Europa porque tal porque vamos a ser amigos vamos a ser buenos vecinos nos vamos a llevar bien y tú a cambio pues me vas a controlar el yihadismo me vas a controlar el tráfico de drogas me vas a controlar los inmigrantes irregulares me vas a controlar etcétera etcétera ¿no? eso es así los inmigrantes eso es así eso es así los saltos de la valla coinciden con decisiones comerciales en la Unión Europea eso lo he vivido yo estando en Bruselas cuando se estaba renovando una parte del acuerdo de asociación encender la tele y ver el salto de la valla que se estaba dando en directo esa misma mañana que se iba a votar en el Parlamento un proceso de renovación del acuerdo lo utilizan cuando les da la tele por eso Andrés ahora mismo como estamos reivindicando en la calle por eso hay tanto narcolanchas no yo digo que que España y Europa se cree que complaciendo comercialmente a estos terceros países estos terceros países van a trabajar a favor de que inmigrantes no lleguen no existen las larcolanchas etcétera y eso no es así y lo estamos viendo todos los días entras en el juego de desapresión o extorsión y los políticos caen ah sí sí pues vale pero que lo ha hecho Turquía que Turquía con los refugiados libios dijo no os preocupéis los libios los paro yo aquí pero a cambio fijaros que Turquía ya ni pide entrar en la Unión Europea hubo una etapa que estaba intentando formar parte de la Unión Europea y eso ha caído ya no piden estar en la Unión Europea no le interesa no le interesa es más fácil ser un socio preferente que ser un miembro de la Unión Europea porque tendría que sacar esa producción agrícola en otras condiciones claro 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 y allí hay unas cuantas tareas allí hay unas cuantas tareas bueno nos marchamos a publicidad nada y volvemos en dos minutos ya pues para hacer conclusiones al programa de esta semana recuerden que están en la sintonía de Agro Radio Radio CL la emisora comarcal de la provincia de Granada y Radio Verja emisora municipal y como no las imágenes de agrodifusión que últimamente están teniendo muchos seguidores no sé por qué publicidad y volvemos en la sintonía de agrodifusión bueno pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria compañero alguna pregunta más que hacerle a al amigo André Cúngura bueno preguntas habría para estar todas las semanas hablando del mismo tema porque tantos problemas tenemos Daniel tú que tienes mucho interés con el cuaderno tú crees que con estas manifestaciones podremos retrasar a mí hay una cosa que me que me perturba un poco y es que antes de que anunciaran que lo íbamos a aplazar un tiempecillo no sé si era actualmente está para el 2026 puede ser el cuaderno digital no no septiembre del 2024 eso eso pero voluntario eso espérate no 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 aquí no está todavía septiembre del 24 correcto voluntario todavía no está firmado exacto o sea en septiembre obligatorio ahora mismo lo que dice el decreto es que el 24 de septiembre para invernaderos es obligatorio entonces que Murcia lo tiene ya implantado alguna gente en Murcia no todos los de Murcia es que alguna OPFH murciana también ha corrido mucho para luego decir que vende mejor que los otros sí claro pero no lo puede tener implantado porque lo he escuchado y la consejería murciana también porque el sistema en el FEGA y en el ministerio no está puesto es lo que te iba a decir si supuestamente porque antes de que se dijera que septiembre del 24 era la nueva fecha antes de eso era el 1 de enero y no lo tenía eso es decir entonces nosotros lo están retrasando porque nosotros estamos haciendo muy bien el trabajo o porque todavía no lo tienen listo y nos están aquí mareando porque no hay creo que por lo que yo he escuchado no hay ningún receptor de datos que pueda absorber tantísimo dato en directo dijéramos es que no se debería explicarlo es decir cuando todo el mundo empecemos a cargar el sistema no hay capacidad ¿cómo se llama? de servidor un soporte que soporte toda esa concentración de datos tan rápido y tan honesto si ya pasó con el DAL se empezó a probar el DAL de forma digital y que pues nada de nada como todo pues otra castaña igual con el DAL el DAL y venga el DAL para que luego te roban los motores te roban los cables hay robos de aceitunas hay robos del otro y supuestamente era para evitar los robos según ellos controlaban los robos según el que está robando se fija mucho a ver si tiene el DAL suele ocurrir sabias de decisión dos motores me han quitado hace un mes ¿a ti? sí, sí, sí uno de la nebulización y otro de apoyo para incluir pero bueno y de ventanas de todo de lo que haya pero es que al lado yo bueno sabéis que yo soy de San Isidro y muevo mucho cornija al lado de Atochar es que cuando tenemos allí el asentamiento ese que hablan hasta cuatro mil personas sí, sí yo sé que ahora un día os doy una vuelta por allí os lo enseño a ver si salimos vivos porque lo que hay allí dentro eso es lo que te digo pero es que se están llevando como tenga la balsa media se llevan te cortan el plástico de la balsa hasta donde está el agua ¿y se lo llevan? sí, que sí, que sí ¡pazas de la choza! pero no ni uno ni dos, eh te lo puedo asegurar que se venden se cortan muchos plásticos de balsa y como estamos todos con la balsa casi llena porque como te la ves en media pero es que la regla y a esa noche tranquila hombre un plástico una luna nueva es mejor que una con... no, y ya hemos tenido reunión con el Arcarde con la Guardia Civil y el Niha y ahora con el Ramadán se está fomentando más todavía los robos porque nosotros nos quejamos de que las hortalizas no se controlan pero es que los que se van para abajo tampoco se controlan es cierto es cierto de hecho hay muchos programas de de televisión que hablan de eso de los pasos de frontera y tela de ese asentamiento que te refieres Andrés a mí me dicen que ni las ONG se atreven a entrar no, sí sí dentro la parte de abajo del asentamiento está Cruz Roja y está Cepaín y creo que no están haciendo mal trabajo luego es verdad que de medio asentamiento hacia... es que son 4.000 personas que estamos hablando de un pueblo está un pueblo tiene su zona pero de esa zona hacia arriba vamos yo tengo la finca muy cerca y un paso cerca y es muy complicado tan complicado como que no entiendo en esta España que todo nos preocupa tanto donde hay prostitución absolutamente ilegal tráfico de drogas ni os cuento y que alguno no se ponga tonto porque lo entierran pero pero así porque todos los días pelea bronca a ver una chabola en ese asentamiento una chabola es que claro un asentamiento es un espacio solidario un asentamiento cuesta 300 euros mensuales o sea una chabola en el asentamiento cuesta 300 euros mensuales que cobra una mafia que hay ahí dentro y eso es lo que hay pero es que me decía el otro día un trabajador pobre ya ha conseguido salir de ahí dice ahora quieren hasta venderlos por 6.000 euros cada chabola en principio y eso está ocurriendo aquí ¿y la administración consiente eso? evidentemente por si está a la vista de todo que eso no está ya 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 pero yo sí sabía que se cobraba lo que no sabía eran 300 euros mensuales y de hecho estos incendios últimos que se protagonizaron fueron ajustes de cuentas ajustes de cuentas y a tomar viento que después los medios de comunicación hay que ver que las tímicas trabajadoras que el empresario lo explota no mire usted puede haber algún desaprensivo pero lo explota más un patriota que 300 euros por un cacho de plástico 300 euros hombre de plástico no que es lona de esa buena contra y a plástico sabes que es lona de la buena buena térmica tiene protección térmica bueno vamos a poner el punto final a este programa de esta semana agradecer a Andrés Góngora secretario general de COAP en la provincia de Almería pues Andrés muchas gracias por atender los micrófonos de Agro Radio y echar un ratico aquí con los compañeros que se habla claro pero de vez en cuando pues también con sentido del humor Andrés muchas gracias muchas gracias bueno también a Daniel Baños agricultor joven tiene la finca muy cerquita aquí de la emisora más cerquita de la finca de Miguel Ángel Cervilla pues Daniel muchas gracias por estar aquí un placer por contar con nosotros bueno pues Miguel Ángel Cervilla que nada que muchas gracias muchas gracias a vosotros por contar conmigo y voy a hacer un inciso que tenemos que salir más a la calle sabes que salguemos más a la calle todos los agricultores pero más veces o más números más veces y más números más veces y más números que todos los agricultores que hoy se han quedado en su finca por las circunstancias que haya sido que la próxima que contemos con ellos José Miguel Serrano tú ya rematas hoy no si eso que nos manden un escrito a ver que fecha es la que les viene mejor para que puedan para que puedan asistir para compaginar oye o resulta que se están haciendo las manifestaciones en el mes de marzo y la fecha buena es en enero ya estamos todos equivocados o agosto o sí en agosto o en agosto la ponemos en agosto ¿no? a las 12 del mediodía bueno pues nada ya si vamos a poner el punto final a esta edición de Bajo Plástico recuerden estamos en la sintonía de Agro Radio Radio Ocel emisora comarcal sur de la provincia de Granada y Radio Berja emisora municipal en Berja y como no en las imágenes de Agrodifusión Televisión pues nada lo dicho la semana que viene más hasta luego en la sintonía de Agrodifusión Gracias.